Bueno, viste, de entrada, darte la enhorabuena por el que tenéis un equipo muy bien trabajado. Esto, el primer tiempo empezasteis muy fuerte. Sí, creo que salimos, los dos tiempos, creo que salimos bastante bien, pero bueno, sí que es verdad que luego poco a poco fueron ajustando un poco mejor ahí en la salida nuestra, jugando súper directo y pese a no tener ocasiones, al final te vas metiendo, sobre todo saque de puerta, saque de puerta, entonces daba la sensación como que siempre estábamos sacando de puerta, aunque luego nunca realmente pasaba nada. Entonces no estábamos incómodos, cada vez que éramos capaces de salir un poco a campo contrario, sí que es verdad que daba sensación de que... Pero fueron los dos equipos así. Sí, no, no, es partido de 0-0, que es tres saques de banda, si quedamos 1-1, pues David estaría cagándose en todo porque le empatan con un saque de banda y nosotros perdemos el partido en un saque de banda y el 1-0 es un saque de banda. Bueno, partidos cerrados de esta categoría que creo que al final no podemos, ya que nos cae el premio del empate, pues permitirnos que luego metan el 2-1 y bueno, al final sí que es verdad que fue un partido súper incómodo para nosotros, que dentro de que estuvo muy cerrado e igualado, creo que se jugó un poco más a lo que por eso quería. Creo que se nota un poco más la necesidad que ellos tenían de esos dos partidos que vienen de perder, entonces bueno, una pena por el final, pero bueno, estamos empezando y creo que estamos ahí. Dice mucho del Bergantinos que estamos en la tercera jornada y venía como favorito, la verdad es tanta. No vamos a ser hipócritas, venía el... sí, sí. Bueno, la semana pasada dijo David que el Coruso en casa siempre era favorito contra cualquier equipo, entonces bueno, entiendo que al final las sensaciones de unos y otros eran distintas en el inicio de temporada, pero bueno, sabíamos a dónde veníamos y sabíamos que al final el partido tal cual ha pasado iba a decantarse por detalles o por fallos o aciertos puntuales. Yo la impresión, ya digo, yo la impresión puede ser a lo mejor una opinión muy particular, pero a lo mejor no es cierto, que hubo un momento que a partir del minuto 15 o 20 los dos equipos os mostraste demasiado respeto, ¿no? ¿Puede ser? Yo creo que no estábamos ni acertados, ni ellos el plan de partido que tenían le salía, ni nosotros tampoco, y por eso digo que estuvimos súper incómodos los dos equipos y creo que dentro de la incomodidad ellos estuvieron un pelín más cómodos en ese juego más directo, en ganar esos segundos balones, meter algún balón al área que igual te da un poco más de sensación de peligro, pero yo creo que no fue respeto, simplemente fueron los dos equipos que, bueno, se anularon el uno al otro y no conseguimos tampoco hacer ocasiones. Y que es verdad que creo que nosotros, el tramo ese, igual nos falta un poco de pausa con balón para hacer algún poquito más de daño porque yo creo que había espacios para dar alguna vuelta más y, bueno, ellos también tienen ese miedo a hacer la pérdida, a que te puedan contraatacar ellos, y bueno, al final por eso digo que creo que estuvieron ellos más cómodos dentro de lo incómodo que fue para los dos el partido, la verdad. Sí, bueno, pero esa comodidad que a lo mejor tuvo el curso fue en el segundo tiempo y hay que darse cuenta que generar ocasiones de golebre cantillos es complicado. Sí, a ver, tendría que haber partido, ¿no? Creo que sí que es verdad que hay un momento de 10-15 minutos del gol hasta el final que ellos se hunden por el miedo a poder perder a lo mejor el resultado que tienen, que sí que estuvieron ellos un pelín mejor que nosotros, pero bueno, tampoco me dio una sensación de peligro de, ya te digo, que los porteros al final un poco volvieron a trabajar hoy. Bueno, me quedo con lo que dices tú, que al final en un campo como este no nos hacen ocasiones en juego, más allá de que los errores que tenemos, pues, joder, son muy graves, el saqueo de banda que te finalizan a mano a mano como el portero desde el medio campo y bueno, el segundo que al final es Dalí como este, remata tan solo en el segundo palo, un centro, bueno, pues, lateral, que no defendemos bien el primer saqueo de banda y te hacen el gol con eso, pero con el juego, sí, creo que somos un equipo que al final, bueno, está bien organizado, que al final no está sufriendo apenas ocasiones en los tres partidos que llevamos y bueno, pues, hay que quedar con eso y lo que se dice siempre, si esto nos vale para aprender, pues, al final esperemos que nos vaya dando puntos estos no errores dentro de unas jornadas. Y ya para finalizar, Esther, está claro que un equipo se le puede ver de distintas maneras, hay muchas lecturas, sois un equipo que sabéis dosificaros el primer tiempo, se apreciaba que podíais pasarlos como aviones y parece que os reservasteis un poco y en su tiempo acabasteis mejor todavía. Ojalá, ojalá que fuera así, yo creo que... Independientemente del resultado. La primera parte creo que eso nos fue, bueno, espero que no nos hayamos desificado, simplemente creo que, pues, ese punto más que el Coruso tenía, pues, al final, igual pudo dar sensación. Yo los pongo como un factor de inteligencia. No, yo creo que al final, la segunda parte, pues, modificamos dos, tres cosas, ellos también dan un paso atrás en la presión porque tampoco entiendo que Andrew y Willy ya no estaban para apretar tanto y al final, bueno, pues, da sensación de que vamos saliendo porque yo creo que ellos también bajan un poco en ese sentido. Y luego, pues, al final del partido hay miedo a perder el marcador, el otro equipo, pues, no tienes nada que perder y evidentemente, pues, el otro equipo don pasa atrás, pero yo creo que es más psicológico que porque estemos mejor o peor, sinceramente. Y, bueno, si desde fuera es así, también me alegra por una parte que demos sensación de que somos buen equipo. Bueno, Viste, muchas gracias por tus palabras y enhorabuena por tener equipo también trabajado. Venga, muchas gracias a vosotros. Tres puntazos y ante un buen equipo. Sí, sí, ya lo había avisado tanto a los jugadores como cuando hablé con ciertos medios de que al final traen un buen bloque, jugadores con mucha presencia, muy físico, buen pie, yo creo que tienen muchas cosas para hacer daño, muchas cosas para competir en esta liga y lo han demostrado hoy. Además, un equipo que salió los primeros minutos, los primeros diez minutos, con mucha energía, nosotros supimos aguantar y, bien, lo que pasa es que después parece que los dos nos contagiamos un poco, el uno del juego del otro. No, a ver, salieron bien, quizás porque nosotros no estuvimos bien en ese ajuste de, sobre todo, el saque de meta. Hoy hicimos una cosita un poco diferente que era meter a Andriu ahí para tener esa presencia y poder, sobre todo, probablemente iban a jugar bastante directo con portero y para poder ser ganadores. Entonces ahí nos costó un poquito, pues, tanto Andriu como Willy ser un poquito atrevidos, pues, ir sobre todo por el medio centro para que no combinasen y el resto presionar en intermedias y tuvimos esa pizca de miedo que tardamos, pues, esos diez, quince minutos en ajustar. A partir de que la ajustamos, ellos han tenido sus opciones, nosotros también algunas opciones, pero la primera parte fue muy igual a día. Al final, bueno, pues, la segunda parte estuvimos un poquito más finos en lo que es el medio campo, pero es una pena que al final puedes matar el partido en ciertas contras y no es que no lo mates, sino es que provocas contras para el rival y, bueno, al final empatan con un golazo y tenemos la suerte porque también los jugadores creen en que en dos minutos podemos dar la vuelta. Dar la vuelta, ¿no? Meter el gol ganador. Tu equipo tuvo hoy mucha diversidad en su fútbol, por las bandas, por interior, llegadas. Esto es lo que se echaba mucho en falta, ¿no? Vamos a echarle desparpajo y lo que salga. Sí, y sobre todo la gente de arriba, ¿no? Creo que estábamos, cuando no se te dan buenos resultados en las dos primeras jornadas, cuando en la clasificación, y yo no lo daba importancia, al final se ven de últimos, alguno, bueno, pues el miedo, pues lo puede acusar, pero al final lo que le dijimos, es decir, al final vosotros tenéis un talento, tenéis que demostrarlo con vuestras características. Entonces, pues bueno, teníamos, tanto Brais como Alex son jugadores, son puñales, son jugadores que te pueden al espacio, que pueden asociarse con el pie, y creo que protegiéndonos un poquito con Andriu y Willy podíamos dar esa cierta libertad a la gente de arriba. En su tiempo fue un manual táctico por los dos entrenadores. Se vieron cosas muy bonitas, los dos equipos peleando, los que entraron aportaron mucho. ¿Tú cómo lo ves? No, no hay ninguna duda, ¿no? Que al final esto es una partida de ajedrez, tenemos la suerte de ponernos por delante, evidentemente ellos pasan a ser quizás más protagonistas y nosotros en ese momento teníamos 15 minutos donde estábamos cómodos, donde recuperaban muchos balones, pero sí que es cierto, no éramos capaces ya, ya no de marcar el segundo, sino de finalizar así por lo menos se acabase, ¿no? Entonces el partido estaba, llegó un momento que estaba un poquito más abierto, en la segunda parte no nos han generado nada, está, pues la acción individual igual es un golazo, y a partir de ahí se vuelve a igualar, ¿no? Y bueno, pues al final crees, empujas, vas y marcas el segundo. Moralmente no, porque tú tienes a tu equipo siempre fresco, competitivo y aquí vamos a pelear todos, moralmente no, pero mentalmente nos quitamos un peso de encima. Sí, no te voy a engañar, no nosotros, porque al final confiamos mucho en la plantilla, pero a la plantilla lo necesitaba. Haces un buen partido en Avilés, caes, haces 20 minutos malos contra la Numancia, es cierto, te matan y, bueno, te condicionan todo y luego haces, bueno, un partido aceptable donde incluso casi puedes remontar, entonces creo que los jugadores necesitaban sobre todo para quitarse el peso, no por otra cosa, pero empezar la liga ahí, bueno, pues algunos jugadores quizás no están acostumbrados, pero no tenemos ningún pero, entonces les viene muy bien, muy bien sobre todo a los jugadores anímicamente. Sí, por eso, y ya para finalizar, míster, porque es una victoria que, bueno, trabajada, eso es cuanto un gran equipo, pero lo más bonito es que el equipo se partió la lana, eso está claro. Pero siempre lo va a hacer, y contra el Numancia siempre lo hizo, y contra el Avilés siempre lo hizo y siempre lo hará, es decir, en ese aspecto el equipo no va a caer, luego podremos estar más acertados, menos acertados, ser mejores o ser peores, pero en ese equipo el equipo está muy unido, la plantilla está muy unida, el club está muy unido, el club confía en nosotros, confía en los jugadores, creo que tenemos todos los condicionantes para poquito a poco, pues ir sumando puntos, y hoy han sido los tres primeros, y a seguir. Míster, enhorabuena, gracias por tus palabras, y se abre a esta victoria porque os la merecéis. Gracias a vosotros.